Continuamos con la calibración, gotas finas como estaba diciendo, buen recubrimiento, buena fijación, no rebotan, mayor riesgo de deriva y de evaporación. Una gota gruesa puede tener escurrimiento, puede provocar acumulamiento y derivar en fitotoxicidades, pero tiene un menor riesgo de deriva y de evaporación. Y hay riesgo de dejar zonas sin producto. Eso se ve muy gráficamente en el dibujito del insecto con la distribución de las gotas. Vemos gotas muy gruesas en la esquina superior izquierda, un tamaño de gota grueso mediano de 200 micrones y a partir de ahí vamos bajando. ¿Qué es lo recomendable? Como vengo diciendo, va a depender del tratamiento fitosanitario y del objetivo. Pero hay que tener en cuenta que, un ejemplo, una gota menos de 200 micras con una temperatura superior a 25 grados, una humedad relativa por debajo del 65 y una velocidad superior del viento a 3 metros por segundo, riesgo de deriva de hasta el 50%. Es decir, el 50% de lo que apliquemos no va a llegar a la masa vegetal, van a ser pérdidas. Es un tratamiento totalmente ineficaz, ¿de acuerdo? Sin embargo, una gota que esté por encima de las 200 micras vas a conseguir buenos tratamientos, pero depende de la situación. Como resumen un poco, ¿no? ¿Qué se recomienda para tratamientos fitosanitarios? Insecticidas y fungicidas, entre un 20 y un 30% de recubrimiento es más que suficiente. Eso equivale a unas 70-60 gotas por centímetro cuadrado. Todos los proveedores de papeles hidrosensiles normalmente dan una serie de lupas que pueden ayudar muy fácilmente a los agricultores cuando hacen pruebas de mojado a identificar si el mojado es bueno o no es bueno.